Los espero el próximo martes a las 8 de la noche, aquí a mi lado, amiga, hermana, María de la Cruz, la conocen mucho en el Expolit, pero ahora tiene una nueva faceta, Endy Conexiones. Así que Endy Conexiones se llegó para quedarse, así que conéctese, el próximo martes nos vemos. Muchas gracias. Ahí nos vemos.